Bueno, de lo que venimos a hablar es una serie de charlas que dentro de... charlas taller dentro de lo que es la Escuela Itinerante de Género que se van a desarrollar durante todo el año, los días jueves por la tarde y que abordan diferentes temáticas relativas al género. En este caso en particular hoy la temática va a ser mujer y trabajo. Vamos a trabajar el tema del trabajo de reproducción al interior del hogar o trabajo doméstico y el trabajo de producción en el mercado y todas las tensiones que la mujer debe enfrentar en esas dos cuestiones. ¿Objetivo central de estas charlas? Reflexionar, reflexionar sobre nuestro papel, sobre las transformaciones, sobre el patriarcado, sobre las construcciones de género y todo lo que... el modo que hemos sido construidas las mujeres y los varones en estas sociedades patriarcales y bueno, reflexionar cómo hemos evolucionado y lo que aún falta. Por último, ¿cómo se construye el nuevo rol de la mujer? El nuevo rol de la mujer se construye, creo yo, y en ese sentido coincido con Rita Segato, los movimientos feministas han marcado una transformación realmente notable y en la Argentina particularmente en este último... en el siglo XXI, digamos. Y el rol de la mujer se construye derribando el patriarcado y eso no quiere decir en oposición al varón, sino junto con el varón para terminar con este sistema que ha oprimido a la mujer y que también ha condicionado enormemente al varón, ¿no? Destruyendo esa sociedad patriarcal que también está muy relacionada con este capitalismo salvaje. ¡Gracias!